En la provincia de España, el gremio estará representado por la periodista Denis Rodríguez y entenares por José Guillermo Dizla. Ambas actividades se realizaron este fin de semana. El sociólogo y comunicador Marcos Miguel Holguín habló sobre la postmodernidad y comunicación en el siglo XXI. Que los cambios sociales, económicos y políticos de este tiempo se logran por las palabras. Es el discurso, es la palabra. Ya no hay guerras de rifles y ametralladoras. La guerra es ideológica. El secretario general del Colegio Dominicanos de Periodista, Aurelio Enrique, anunció que la entidad gremial desarrolla un programa de formación académica que incluye maestrías, posgrados, seminarios y exclusiones en el exterior. Vamos a trabajar con la parte de capacitación permanente y sobre todo, vamos a que ustedes puedan hacer maestría y doctorado, porque ya tienen maestría aquí, que nosotros lo estamos impulsando a través de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hemos contraído el compromiso de hacer todos los esfuerzos por integrar a nuestros compañeros y comunicadores. De verdad que es un verdadero reto, pero que sé que con ellos vamos a lograr transformar al CDP. En otro orden, legisladores que forman parte de la Comisión de Medio Ambiente participaron en un encuentro con líderes comunitarios, empresarios y políticos en la provincia Monseñor Noel para escuchar las demandas relacionadas con las acciones que afectan el ecosistema en esta zona del país. En Moca y la región norte del país, Cristian Rodríguez, EN Televisión.